¿Sabes lo que representa bloquear a un contacto? Aquí en WhatsApp simplemente quiere decir que no vas a permitir que te sigan escribiendo pero en la próxima versión de WhatsApp esto representará algo completamente diferente En este momento tratemos de ver qué es lo que pasaría si bloqueo a un usuario es decir, con la versión actual digo bloquear y en este momento me aparece una ventana en donde me dice que los contactos bloqueados no pueden llamarte ni enviar mensajes no se notificará al contacto sobre esto le tocamos a palomita para reportar y se bloquea en algunas ocasiones incluso se puede enviar los 5 últimos mensajes como una especie de informe de lo que está pasando con esa persona y la razón por la cual le estamos bloqueando pero en la nueva versión de WhatsApp que seguramente va a salir en poco tiempo más esa opción de bloquear servirá para algo más le doy un toque largo al contacto que quiero teóricamente bloquear luego los 3 puntos de la parte superior derecha y ustedes van a ver que hay dos opciones una que dice bloquear que hace lo mismo que vimos anteriormente y el otro que dice bloquear chat ¿Qué es esto de bloquear chat? Averigúmelo lo toco y me aparece un mensaje indicándome que puedo usar un código para abrir ese chat es decir, que le voy a poner clave en pocas palabras digo continuar y aquí debo de escribir el trazo que utilizo yo para mi teléfono móvil y ese chat quedará bloqueado bueno, en realidad quedará protegido y ustedes van a darse cuenta que no aparece en ningún lugar en realidad sí aparece una opción extra si yo le forzo un poco más para abajo la pantalla van a ver que aparece dice chats bloqueados esos chats no se podrán ver a no ser que nosotros escribamos el patrón se desactivó y ahora sí ya puedo ver ese chat como se darán cuenta en la próxima versión de WhatsApp tendremos muchas y mejores sorpresas esto es muy útil lógicamente para cuando nosotros deseemos ocultar determinado número de mensajes que podríamos estar compartiendo con alguien no importa el tipo de mensajes pero simplemente es para motivos de seguridad y privacidad ahora bien, si salgo de aquí van a ver que el mensaje seguirá protegido salgo y se activa el candadito ¿cómo hago para que ya quede desprotegido de forma permanente? simplemente ingreso a ese chat veo el chat, le doy un toque largo toco el icono de tres puntos y digo desbloquear chat nuevamente se me pide el patrón y ahora sí ya no estará bloqueado espero que les haya gustado este pequeño truco queridos amigos pronto lo veremos en la versión estable esta es la versión beta como ustedes sabrán pero deben tener ustedes perfectamente bien diferenciados a estos dos elementos bloquear y bloquear chat espero que se sigan suscribiendo activando la campanita con todas las notificaciones un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!